¿Qué tal? Acá estamos de nuevo con una nueva entrega de la vitamina de las 12. Tu dosis de vitamina de fe para todos los días. Hoy quiero hablarte de un tema que escuché de nuestro pastor Jobs Wittner en Alemania que nos compartió un texto que está en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 en adelante. Dice pues 2 dice en el momento preciso de hoy en el día de la salvación te ayude. Efectivamente el momento preciso es ahora que él te escucha hoy y hoy es el día de la salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ningún falto en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades. Estamos un poquito en eso ¿verdad? De toda índole fuimos golpeados, eso no, encarcelados un poquito. Enfrentamos a turbas enfurecidas hasta ahora gracias a Dios tampoco. Trabajamos hasta quedar exhaustos, ha sucedido muchas veces. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Pablo está escribiendo a los corintios acá un texto bien interesante. Empieza ya de manera tremenda. Dice en el momento preciso te oí y el momento preciso es hoy. Dios te escucha hoy. Escúchame bien. Dios te escucha hoy. Y en el día de la salvación te ayudé. Hoy es el día de la salvación. Dile al que tienes al lado, si tienes a alguien al lado, si no, díselo a ti mismo. Hoy es el día de mi salvación. Hoy Dios me oye. Pero es interesante. Después habla cómo manejarse, cómo vivir. De eso vamos a hablar un poquito más probablemente en estos días. Pero quiero compartir algo hoy que él nos mandó, que la verdad me dejó impactado. De un señor que pasó muchos años, casi 25 años, en cuarentena, preso en Siberia. Y la mitad del tiempo estuvo solo. Y él dijo lo siguiente acerca del coronavirus y de la cuarentena. Y a mí me sirvió escucharlo. Lo primero que dijo es que tienes que tener en claro por qué es el aislamiento. Por qué estás en cuarentena. Por qué te tienes que quedar en tu casa. Porque estamos luchando en una guerra contra un virus. Es una guerra, no es un juego, no es una cosa liviana, no es una cosa chistosa. Es una guerra. Obviamente nosotros no peleamos por armas contra ese virus. Pero ese virus nos quiere contagiar. Ese virus nos quiere dañar, quiere hacer daño a nuestra familia. Estamos en guerra con ese virus. Creo que hay que estar consciente que la situación en la que estamos no es una situación normal. Sino es una situación de lucha, de pelea, de guerra. La segunda cosa que dijo, me pareció más tremendo todavía. Dijo, no pienses que ya termina. Porque no está en tus manos, ni en mis manos, cuando se levanta la cuarentena. Ya se acuerdan, acá en el Perú, no sé cómo será en los otros países, estábamos pensando que hoy ya íbamos a estar libre. Pero la semana pasada, el jueves, se nos dijo que va a ser 13 días más hasta el 12 de abril incluido. Es el domingo 12 de abril incluido. Y hay algunos en Europa, en otros sitios, que están hablando hasta de mayo. Entonces no está en nuestras manos cuándo termina y cómo termina. Eso definen las autoridades. Y creemos, al último, eso define el Señor. ¿Cuándo es el tiempo de que podamos salir? Pero Él dice, aún así empieza a hacer planes con tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando esto termina? ¿Cómo lo voy a hacer? Y hacelo preciso. Hacelo clarito. No así vagamente, sino preciso, clarito. Anótátenlo si podés. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser mis primeros pasos? ¿Qué voy a hacer con mi vida? La tercera cosa que dice, y eso a veces es súper importante, no pierdes tu sentido de humor. Mientras te puedes reír de ti y junto con otros, estás a salvo. Y si es necesario, escuchate José Ordóñez, el maratón de los chistes, si no hay otra. O vete a algunos de sus videos, si no se te ocurren algunos chistes y no me voy a poner a contar chistes ahora acá. O sí, no, no, no lo voy a hacer. La cuarta cosa que dijo es, recuérdate lo que te gusta. Hacete acordar cuáles son las cosas, cuáles son las comidas, cuáles son las cuestiones que te gustan. Intenta en la manera que se puede de cumplirte esos gustos. Intenta en la manera que se puede de cumplirte esos gustos. Y quinto, y es muy importante también. El que lo escribió fue un judío que pensó en su pueblo al decir, no te olvides que somos un pueblo, somos una nación. Pero tú y yo también somos pueblo, somos pueblo de Dios. Pertenecemos al pueblo de Dios, no estás solo. Toma el teléfono, llama a alguien de la iglesia, llama a alguien, algún cristiano que conoces. Llama a alguien de los que conoces para animarlo o para que te anime a ti. No uses solo el WhatsApp y el Telegram. Hoy, la voz también es muy importante. Intenta de llamarlo, de hablar con él. Otra vez, primero, tienes que ser consciente por qué estamos en aislamiento, por qué estamos en guerra. Segundo, no pienses que ya termina, porque tú no defines eso. Tercero, no pierdas tu sentido de humor. Cuarto, recuérdate lo que te gusta y intenta de cumplirte algunas de esas cosas. Y quinto, no te olvides, no estás solo, somos un pueblo. Señor, te doy gracias por cada uno que está viendo este programa. Y gracias, Señor, que esta palabra es especialmente para ti. Que tú sepas que formas parte de un pueblo. Que tú sepas lo que vas a hacer cuando esto termina. Que tú estés consciente que eso no es una cosa ligera, es una guerra. Sin temor, sin miedo, pero es una guerra. Señor, gracias por cada uno que se puede reír de sí mismo, sino que encuentre páginas en internet con chistes donde se puede reír, para disfrutar de la vida, para gozarse de la vida. Y, Señor, donde se puede que se cumple algunos de sus gustos. A lo mejor no es el pollo bróster que muchos quieren, pero a lo mejor es otra cosa. Señor, bendigo a cada uno que nos está viendo. Declaro, Señor, que el coronavirus no los toca. Declaro en el nombre de Jesús que estamos sanos por las llagas de Jesús y por su sangre. Y declaro que, como pasó el ángel de la muerte en Éxodo para el pueblo de Israel, en Pesach, declaro, Señor, que el ángel de la muerte pasa por la puerta porque encuentra tu sangre en los lindeles. Señor, declaro tu victoria, tu unción y tu autoridad sobre este día. Amén. Nos vemos mañana a las 12. Amén.